Güey, si una de estas piedras se cae yo me voy a ir a la verga, eh. Grábame, güey, grábame, grábame. No estoy aquí atrás de ti, güey, tú vente de regreso. Tampoco te iras dando todo por el video. Una bolsa como de algo. Como si hubieran venido a tirar algún cuerpo. Como si hubieran venido a tirar algo. El día de hoy venimos de exploración a un lugar desconocido. No les puedo decir dónde. Pero se nos hizo demasiado curioso porque de hecho veníamos entrando de este lado. Y lo primero que encontramos fue esta mina. Que yo creo que se ha de denotar un poquito. O si no les pondré una toma. Y pues mi compañero, el camarógrafo Bachi, venía de este lado. Justamente se iba a echar una miedita a la naturaleza. Y que le sale la otra. Entonces pues es demasiado curioso todo esto. Yo creo que a muchos les interesará. Igual apenas vamos a adentrarnos al lugar. Y espero que les guste mucho el video. Así que vamos a la aventura. Let's go. Lola, esta se ve... Completamente nido de araña. ¿Ya viste esto? Sí, güey. Pásale rápido. La verga. Esta se ve tenebrosísima, güey. A ver, te levantas. Oh, cabrón. No, vamos a contar que la hay en el video fuera, güey. Y hay como animales. Sí. Lol. Se ve profunda, profunda. Güey, hay como... Hay como moscas, güey. Acá la tuviste el video. Ah, la verga. No hace un vergazo, güey. ¿Cuál? Las moscas, güey. Sí, vente. Se escucha como retumban, güey. Vamos. Sin miedo, sin miedo. Mi pregunta es... ¿Por qué hay tanta pinche mosca, güey? Mira, ahí cae más. Hay una bolsa como de algo. Como si hubieran venido a tirar algún... Cuerpo. Como si hubieran venido a tirar algo. Me voy a apagar la luz de mi cabeza porque... Como que están siguiendo las lámparas. Sí, güey. Lol. Qué pinche miedo. Aquí se ve como que enterraron algo, güey. Güey, ahí no sé qué hay. Como que pusieron algo ahí de ese lado. ¿Quién del gabinete va a tomar aquí, güey? Güey, no sé. ¿Algún loquito? Pero ya tiene tiempo. A la verga, güey. Para que se den cuenta... Va desapareciendo poco a poco la luz de la entrada. Bajé un poco mi luz para que no se me acabe. ¿Ya vamos al fondo? Sí, vamos. Mira, la pared se ve blanca, güey. Bláncate la araña, güey. A ver cuánto. Vamos a ver. ¿Te das cuenta de que aquí ya no me moscas? Sí, aquí ya me moscas. Mira hacia atrás, güey. Ay, vete a la verga. Vamos a ver lo que hacen nuestros güeyes. Apaguemos tantito la luz. Ahí sabe que... ¿De cuánto? ¿Ready? Sí. ¿Ready? Vete a la verga, güey. No, güey. Qué verga. Está oscurísimo. Ahí va el bachi. Fuck. Bien punta, como siempre. Un pinche bachi. Mira, vimos el agua. Está brutal. No, no hay que alumbrarles. Les molesta la luz. No se la desea, güey. Ay, sí. Tratemos de evitar molestarles. Sí. Ay, cabrón. Está brutal. ¿Me puedes alumbrar un tantito? Voy a apagar la luz. Les quiero explicar este poquito de la mina. Esta mina se llamaba San José. De hecho, el señor, porque en internet si la buscan no hay nada de información. Ay, cabrón. ¿Qué sonó? Eso fue el Museo Lavagüevo. Pero... El punto aquí es que, pues... Antes se sacaba la plata, el oro, se supone. Y de ahí ya no hay nada de información. Sí, no hay mucho que contar ahí. Me alabreo, güey. Igual aquí está como tapón. Mira. Se derrumbó. Ah, ¿sí? Pues como no es... Aquí salió el murciélago. Aquí salió el mare. A la briga. Les voy a decir algo curioso de los murciélagos que no muchos saben. ¿Sabían que los murciélagos seguían por el sonido? Ellos tienen la peor vista del mundo. Mira hacia allá, güey. Uf. Sigue la mina. Se ve... Brutal. Ay, cabrón. Pues... Nos damos un asumón, ¿no? Vale, te sigo. Lo que empiezo a olor más fuerte, güey. Aquí huele azufre, güey. Aquí huele bastante azufre. Yo solamente... Creo que sí me daría miedo quedarme aquí atrapado. De hecho, igual quiero ir con cuidado. Quiero que vean... Cómo está todo aquí. De ahí más murciélagos de ese lado. Y aquí ya se puede... Quiere correr más riesgo de que esto se mueva, ¿no? Sí, que se caiga. Igual no sé si sientes... Ajá. O no sientes como que... O sea, tu respiración, pero ya huele más azufre. O sea, huele muy fuerte. ¿Huele mucho azufre? Huele demasiado. Y el suelo se siente... El suelo se siente grande, güey. ¿Sabes qué es lo que me daría más miedo, güey? ¿Qué? Que estuviéramos encima... De un hoyo como del que estuvimos hace rato. Ey. Mira, por ejemplo, aquí, güey. El otro hueco, güey. Este pedo seguía para allá arriba. Sí. Ahí es mejor. Sí, qué pendejo me está acabando. Este, güey. Ya tengo esto grabado. Te lo pones como blooper. Gente, venimos ya entrando bastantes metros a la mina. De hecho, por ahí como una subida, que es una toma de aire. Se ve luz. ¿Se ve luz? Sí. Y aquí... Es el miedo que tengo. No sé si estemos encima de un hoyo repleto solo de piedras. Y por allá continúa un poco más. Creo que ahí ya topa, güey. Ahí sí ya topa. Creo que hasta ahí llega. ¿Tú crees? A mí se me hace que sí sigue, güey. Pero que por eso taponearon aquí, güey. Puede ser que sí, ¿eh? Madre santa. ¿Echamos un ojo o tú qué crees prudente? Desde que entramos aquí, la prudencia se quedó afuera, güey. Pues vamos. Lo que sí me hubiera gustado tener unos guantes. Porque hay demasiadas... Demasiadas cosas aquí. Un poco... Un poco higiénicas. Pero... En fin. Merga, güey. Y si está nada más taponeado. ¡Lol! Sí, más está dentro, ¿verdad? Sí, güey. Vente, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no, vete a la chingada! ¿Sí, güey? No, güey. ¿Qué? O déjame ver. ¿Es un hoyo? ¡Es un hoyo, güey! No, güey. Estamos sobre un puto hoyo. No, la verdad. Güey. Si una de estas piedras se cae, yo me voy a ir a la verga, ¿eh? Grábame, güey. Grábame, grábame. No estoy aquí atrás de ti, güey. Tú vente de regreso. Tampoco quieras darlo todo por el video. Vamos a hacer un video si te mueres. Quedar en la historia. Como el pendejo que se murió por meterse. El pendejo que... Sí, güey. El pendejo que se metió era la misma. Güey, este es un hoyo relleno. Sí se puede... Sí podríamos pasar. Pero hay un hueco allá, ¿no? Sí, pero... Siento que tendríamos que venir un poco más preparados porque... Ahí estamos... Este es un hueco, güey. Ahí, o sea, si tú vas ahorita y te asomas, es un hoyo que da para abajo. Pero solo que como se cayó todo esto... Ajá. Pues está taponeado. A mí se me hace que hay partes de esto, güey, que se cayeron de aquí arriba. Porque, mira, ahí todavía se ha alcanzado como una marca. Como de la parte húmeda a la parte ya que estaba más descubierta. Entonces se me hace que estos pedazos de aquí del suelo se han ido cayendo poco a poco, güey. Yo creo que sí, güey. Vámonos saliendo. Bueno, gente. Ya vamos de salida de esta mina. Tristemente no pudimos pasar. Necesitamos arneses. De verdad, hay un hoyísimo. Y yo no me había dado cuenta. Yo creo que ni lo hubiera hecho. Ahí donde les estoy apuntando con mi dedo. Ahí. Hay un hoyo que de plano, o sea, cae. No sé cuántos metros. Y yo creo que si hubiera pisado algo más. Y piso mal, voy para abajo. En fin. Ahí va mi compa para abajo. Y aquí para que vayan viendo cómo es todo el terreno. Todo esto bajo la mina. Y pues así. Ay, cabrón. Casi me caigo. Ay, cabrón. Apaga tu luz. Ay, cabrón. Qué se estrelló conmigo este. Bueno. Vas para abajo. Voy para abajo. Ay, cabrón. Ay, cabrón. ¿Tú quedó, eh? Sí. Vamos, vamos. Yo bien aventado, ¿no? Como si no hubiera nada. Pinche Indiana Jones. Para que vean lo difícil que es el trayecto. De hecho, es lo que le comentaba Bachi ya. Necesitamos comprarnos unas botas. Porque últimamente nos hemos estado metiendo en lugares súper terroríficos. ¿Tú terroríficos, tú muy peligrosos, güey? Y sí, güey. Efectivamente. Uf. La verdad va a ser. Se escucha como agua, ¿no? Sí. Pues de hecho está todo húmedo. Si se dan cuenta aquí en la tierra, no sé si se alcanza a ver, creo que no. Se ve húmedo. A ver, ¿qué da tu tanto que yo? Si no, se escucha así como tantito, como si corriera de abajo. Como si algo corriera. Ajá. Huele bastante desagradable. Déjenme, voy a ponerme. Este es me quitanito. Claro. Huele demasiado feo, güey. Exploración, Tim. Dijera mi mamá, ¿por qué no prefieres irte a Plaza Masaria? Distraerte. No, jefa. Me gusta la aventura. Me gusta la aventura de lugares bien complicados. Sí. Me gusta arriesgar mi vida. Creo que aquí ya se ve la salida. Sí. Madre santa, viene un murciélago, güey. Cuidado. Cuidado que hay un murciélago ahí. Tranquilo. En medio. Bueno, dos. Yo pienso que ya no hay moscas, güey. O sea, al inicio esto estaba de que es un baga de moscas, güey. ¿Será que los murciélagos comen moscas? Digo, no sé. No quiero decir que comen moscas, pero... ¿Será que comen? Pero si se las comen, no creo que se hayan chingado a todas las que había aquí, güey. Estuvo raro. Uf, se me empañan los lentes demasiado. Símbolos raros. Encontrados. Creo que voy a apagar mi... Lámpara. O bájala al menos hacia abajo porque... Ay, yo se... Ay, desmolesta la luz. Baja así como boca abajo, güey. Ahí te hago mis luces apagadas. O sea, aquí llegamos... Cabrón. Y aquí están las moscas. Chingo de moscas, cabrón. Vamos. Demasiadas moscas. Yo estoy haciendo como mi... Limpia para brisas, pero de moscas. Sí, güey. Está horripilante de moscas ahí dentro. Cabrajo. ¡A la madre! Ay, Dios mío. Dios mío. Güey, hasta se siente... Qué bonito se siente a respirar otra vez. Qué bonito ver el sol, ¿no? Ya. Mis respetos para todas las personas que se dedican a la minería. Porque... Gacho, güey. Uno se... Se apesta como... Como eso que olía, no sé. Azufre, güey. Azufre. Huelo azufre en este momento. Gacho, cuando vayamos allá a... Tamazulapan. Hay unas albercas, güey, donde puedes nadar. Pero el agua es azul, azul. Y... A eso huele, güey. Azufre completamente. Está interesante. ¿Sí? Sí, güey. Ahí para que vean... Toda esta toma que les estoy haciendo. Nosotros estábamos literalmente ahí abajo, al fondo. Ahí en la mina. Y toda esta es la montaña que la rodea. La verdad está bastante alta. Igual de este lado tenemos la otra. Si lo llegan a notar. La entrada está ahí. Y todo esto es la montaña a la que entramos. Y, pues, seguimos aquí. Aquí ya vamos de salida, gente. Este, nos fue, yo creo que muy bien. Casi muero. Casi muero por una tontería, la verdad. Casi caigo en un hoyo. Que no vi que llegara o tuviera tope. Pero, pues, se logró. Logré enseñarles un poco de la mina. Espero que les haya gustado. Igual. Aquí, con mi compita Bachi. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué de nuevo? Bueno. Y, pues, ya venimos de saliendo a la carretera. O, bueno, a la brecha, más bien. Ya es hora de dar el bajoncito. Una pequeña comidita. Y fuga. Lo que les decía, los invito a unirse a mi grupo de WhatsApp. También aquí estaré subiendo más cosas interesantes. Más al minuto, a donde vayamos. Y, pues, nada. Yo soy Canito. Eres Bachi. Y suscríbanse. Compartan. Y si nos ven en una exploración, pídenos un gallito. Siempre tenemos. Saludos.